Desde siempre los humanos hemos imaginado un mundo que se divide entre opuestos, fuerzas de la luz y de la oscuridad, entre el bien y el mal. Y en medio de esa imaginación desbocada, hemos atribuido al mal todas las formas posibles, y una de las más llamativas llevada a la literatura venía de lo profundo del mar, se llamaba Moby Dick. Y aunque siempre se piensa que era una ballena, hoy sabemos que de haber existido, aquel fenomenal monstruo no era una ballena, sino un cachalote, su familiar cercano. En la famosa novela Obra de Herman Melville, el cachalote representa la maldad obstinada, y el Capitán A, su enemigo, encarna la venganza brutal y absoluta para que todo se resuelva en medio de grandes dolores. Al final, dicen algunos, aquel Capitán Vengativo nos representa a todos en una lucha desigual y perdida de antemano contra las fuerzas que marcan el destino de todos los seres vivos. Y como en una venganza contra el tiempo, tuvieron que pasar muchos años para que Melville, que fue un escritor de éxito y que había caído en el olvido, fuera rescatado del mar de la desmemoria. Después de una primera gloria, Melville fue un pensador menospreciado en los Estados Unidos por negar el ingenuo optimismo sobre el que se funda su estilo de vida. Y fue menospreciado también por advertir los peligros del poder sin responsabilidad, del orgullo cegador de aquellos que se sienten más fuertes que otros. Melville no guardó silencio ante el olvido de los más altos ideales, y fue arrinconado por señalar que no era prudente el sacrificio del bien colectivo en aras de la libertad abstracta del individuo. Y en sus textos también palpita el peligro de la división y la visión simplista entre buenos y malos, en un mundo cada vez más complejo. Herman Melville, el escritor y navegante, el profeta a su manera, estaba naciendo un día como hoy, 1 de agosto de 1819, y todavía nos recuerda que los prepotentes convierten al mundo en un mar de violencias y venganzas. Gracias por ver el video.